Si en Barranquilla me preguntas por Chuzo de Granado, siempre te voy a decir dónde está Javier. Ubicado en el mismo lugar de hace 23 años, frente a la bomba Petromil de la 84. Los que son de los años 90 hacia abajo saben de lo que le voy a hablar. Mi gente, y aquí está Javier, una persona con más de 30 años de experiencia en la comida rápida en la ciudad de Barranquilla. Algo de historia, el Chuzo de Granado fue creado en la ciudad de Barranquilla al principio de los años 90, en el restaurante donde Fabio y el cocinero principal era este señor, el propio Javier. Que en el año 2001 se arriesga a emprender y abrir su propio negocio. Hoy en día tiene 23 años con más de 15 trabajadores y les digo algo, el mismo sabor, el mismo sazón. Y él mismo está ahí al pie del cañón para ofrecerte el auténtico Chuzo de Granado de la ciudad de Barranquilla. Así tal cual como él lo creó al principio de los años 90. Cosa que me encanta es que la salsa tártara siempre va a ser la misma. Ey, y no se te olvide pedir la salsa piña artesanal. Te va a enamorar. Está bueno, bueno, buenísimo. Ahora hablemos de los platos. Este es el Javier especial y el desgranado de pollo, los más vendidos aquí en este restaurante. Esto es una belleza y me recuerda a mis años de rumba. El mismo sabor y el mismo sazón. Qué vaina linda, vio Javier. Venga, venga, ¿a dónde está Javier? Ya escucharon, etiqueta y envíale a este video a esa persona que le guste el Chuzo de Granado y recuerda seguir a Ya se recomienda. ¡Gracias! ¡Gracias!